Muy buenos días, John. Bueno, yo creo que eso ya depende de lo que me quiera usar el profe. Creo que me he venido trabajando de la mejor manera. El entreno lo hago muy bien de central, de lateral. En la línea de tres por la banda se me hace muy fácil. Y bueno, creo que el profe puede contar conmigo en cualquiera de las posiciones. Pregunta John Jaime Osorio de Blue Radio. Se prepara Johnny Gutiérrez de RCN. Hola, Brian. Un abrazo. ¿Cómo es la lucha interna, aunque no es una lucha? ¿Cómo es esa disputa interna por la titularidad, sabiendo que el nivel de todos los que juegan en su posición es tan alta? No creo que eso es una lucha muy sana. Ahorita mis compañeros lo están haciendo de una muy buena manera. Y bueno, creo que cuando entramos también estamos haciendo un buen trabajo. Y bueno, creo que eso es muy importante para el equipo. Pregunta Johnny Gutiérrez de RCN Radio. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Brian, con la muestra de Atlético Nacional en el partido anterior, con muchas responsabilidades para algunos jugadores que pocos minutos habían tenido actuación, da tranquilidad al hincha pensar que en cualquier momento pueden contar con cualquiera de ustedes. Por ejemplo, frente a equidad, ¿cómo ve esta situación de eliminaciones directas, sea cual sea el torneo, la oportunidad para jugadores como usted, Brian? ¿Y cómo ve este partido frente a equidad a propósito? Bueno, ya veo más ahí que el técnico tome una muy buena decisión. Y bueno, como te había dicho anteriormente, nos venimos trabajando de la mejor manera. Y bueno, creo que el once inicial que empiece contra equidad creo que va a ser un muy buen trabajo. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Jaider Escobar de minuto 30. Brian, buenos días. ¿Cómo ha estado? Bueno, van a enfrentar una equidad y primero tienen que ir al estadio de techo. ¿Cómo se sienten para encargar ese compromiso? Va a ser de noche, domingo. Y bueno, ustedes entrenan igual en altura. Entonces, ¿cómo va a ser todo ese aspecto de esa llave? Bueno, creo que va a ser un buen compromiso. Creo que tenemos nosotros por ahí un picadito con equidad porque la vez pasada jugamos por allá en Zipaquirá. Y bueno, creo que no podemos mostrar nuestro buen fútbol. Y creo que allá en techo vamos a hacer un buen partido. Pregunta Jaider Escobar de minuto 30. Se prepara Johnny San Pedro de la Tierra. Gracias, David. Buenos días para Brian. Buenas tardes ya. Brian, estos partidos de liga se convierten en una oportunidad para ustedes. ¿Ven una oportunidad para actuar? De pronto están, como lo decía ahorita, en esa disputa por un puesto en la titular. Pero ¿sienten que estos partidos de liga por el doble compromiso también en la Copa Libertadores son la oportunidad para jugadores como usted? Sí, todo el plantel está comprometido con los dos torneos. Creo que ahorita el miércoles se va a hacer un buen trabajo. Se van a sacar los tres puntos y bueno, contra equidad también. Al igual como te dije, el técnico se encargará de los once titulares y creo que el que empiece dará el 100%. Pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia. Se prepara Juan Carlos Jiménez de Pondraí. Brian, muy buenas tardes. Buenas tardes. Brian, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que habrá en los siguientes días, es muy probable que usted tenga opción de jugar Copa Libertadores, sea como emergente. ¿Qué ha analizado? ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha estudiado? De esos delanteros argentinos, uruguayos, chilenos, que siempre son tan cancheros, que siempre buscan sacar de casillas a los jóvenes, como sucedió de pronto con Gerson Mosquera el año pasado ante River Plate de Uruguay. Gracias. Bueno, ya por ahí he tenido la oportunidad de tener mucho roce con el fútbol internacional y bueno, creo que he conocido mucho de delanteros experimentados y bueno, me he sabido adaptar en el terreno de juego y se me ha hecho no muy difícil, se me ha hecho más fácil por el buen trabajo que se ha venido haciendo y el respaldo de mis compañeros. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Múnera Itzman, se prepara Carlos Arboleda, Mundo Deportivo y Social. Gracias David, Brian, un saludo muy especial. Después de usted estar con Atlético Nacional, siendo tenido en cuenta de manera constante, ahora estar también presto para una Copa Libertadores, ¿qué nos puede referenciar de ese aprendizaje? Porque recordamos que usted llegó a Atlético Nacional, fue tenido en cuenta en un momento donde se creó una necesidad y usted se postuló y de paso dio muestras de que podían seguir contando con usted. Tal vez la simpleza con la que usted juega, el no complicarse, el ser aplicado en las labores tácticas, lo ha llevado por ese camino que está cosechando Brian. No, creo que ahorita el cuerpo técnico más que nunca está confiando en mí, como lo hace con cualquiera de mis compañeros. Bueno, por ahí que estoy muy aplicado, pues he venido trabajando eso y bueno, he estado mejorando mucho eso, el técnico me habla mucho sobre esa aplicación y bueno, ya se hace lo que se requiere en el campo de juego. Pregunta Carlos Arboleda, Mundo Deportivo y Social, se prepara Carlos Gamboa R.C. en Televisión. Pregunto, ¿qué habla al interior del grupo sobre el avance en Copa Libertadores, pero en particular, ¿qué han hablado estos días entre ustedes, entre el grupo, de enfrentar a un equipo chileno? Hola, Carlos. Bueno, creo que hay una responsabilidad con nosotros mismos y este grupo está muy unido y lo que hemos hablado es que debemos afrontar esos dos partidos de la mejor manera, como les había dicho, tanto el torneo internacional como nuestro torneo local. Última pregunta de Carlos Gamboa R.C. en Televisión. Brian, espero que te encuentres muy bien. Mi pregunta va hacia, ¿en qué piensa el futbolista cuando va a asumir tan seguido competencias tan diferentes? Es decir, ¿hay un cambio de mentalidad? ¿Se juega por competir o se juega por lograr los diferentes objetivos? No, yo creería más que a todo futbolista le gusta partidos seguidos. A veces por ahí el cansancio o la parte física te juega además, pero creo que nosotros como futbolistas queremos partidos más y más. Y bueno, ahorita es una bonita oportunidad para mostrar lo que sabemos hacer y sacar eso adelante.